¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Inside Octagon. Soy Troy Santiago y me acompaña el contendiente número uno dentro de la división de peso mosca en la UFC, Brandon Moreno. Y aquí le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Troy, muy contento de estar aquí compartiendo el espacio contigo, hermano, y listo para hablar del UFC 262, ¿no? Se vienen peleas muy, muy chidas, muy buenas, entonces va a estar buena la plática. Es correcto, próximo quince de mayo va a ser un evento sensacional allá en Houston, Texas, y evidentemente, bueno, la pelea estelar es la que está polarizando la tensión porque se enfrenta el tres veces campeón de una organización muy importante de artes marciales mixtas, que es Michael Chandler, ante el líder de sometimientos histórico de la UFC. En fin, hay muchas cosas de qué platicar, pero vamos a comenzar desmenuzando este evento porque la pelea estelar, Brandon, de verdad que creo es de pronóstico reservado. Son dos estilos completamente diferentes. Michael Chandler, tres veces campeón, como lo había ya dicho, viene con una seguidilla importante de victorias y además debutó con el pie derecho en la UFC derrotando a Dan Hooker de una manera sensacional y enfrente va a tener a Charles Oliveira. Mira, Troy, lo primero que se me viene a la mente es, es una pelea bien interesante, ¿no? Porque es un duelo de estilos, es un Charles Oliveira que ha avanzado muchísimo en su pelea de pie, pero que evidentemente su fuerte es la pelea a ras de lona. Por otro lado, hablamos de Michael Chandler, un peleador All-America de la NCAA División 1 por el estado de Missouri. Entonces, un peleador explosivo que pega fuerte, lo vimos como tú lo mencionabas en su debut en contra de Dan Hooker, una mano derecha en el cuerpo que subía con el volado de izquierda para mandar a la lona a Dan Hooker. Y después, algo que quiero destacar de Michael Chandler es la explosividad. Una vez que va a la lona, Dan Hooker lo persigue a muerte. Va por él, no para de tirar golpes explosivos súper rápidos, potentes y termina el combate. Por otro lado, está Charles Oliveira. Charles Oliveira, que como tú lo mencionabas también, el líder en sometimiento dentro de la organización, ¿no? Entonces, es un peleador que no le no le teme estar a ras de lona y que, como lo mencionaba antes, ha mejorado muchísimo en la pelea de pie. Así es, Brandon, y la realidad es de que Charles Oliveira ha demostrado a lo largo de toda su carrera dentro de la organización que es un tipo que cuando te mete en el territorio que le gusta, que es a ras de lona, pues básicamente tienes los momentos contados si no sabes qué hacer y entras en pánico. Y lo dice claramente su récord. 14 sumisiones, 16 finalizaciones dentro del octágono de la UFC. Y ellos se van a estar enfrentando porque quedó vacante, quedó un hueco enorme luego de que Khabib Nurmagomedov decidiera retirarse de el deporte en activo. Y bueno, pues ahora habrá que ver quién será el nuevo rey de esta división. Claro, por ahí estaba Dustin Poirier en la plática, ¿no? Pero decidió tomar la pelea en contra de Conor McGregor en julio. Entonces, es bien interesante lo que mencionas. Porque Michael Chandler tiene la oportunidad de llegar rapidísimo al título de la UFC. O sea, esta va a ser su segundo combate y ya está peleando por el campeonato de peso ligero de la UFC. Uno de los más complicados. Porque hay que ver lo que ha hecho Charles Oliveira. Un Charles Oliveira que al principio, vamos a decirlo así, era un poco irregular. Pilar ganaba varias, perdía otras. Pero ahorita tiene una racha de, ¿qué? Ocho o nueve victorias en fila. Entonces, eso es a lo que me refiero. Michael Chandler está saltando una línea importantísima después de la victoria en contra de Alan Hooker. Y Charles Oliveira ha estado picando piedra constantemente. Y ahora, por fin, se le ha llegado la oportunidad de pelear por el oro de la UFC. Son dos situaciones completamente diferentes. Pero que cada quien tiene su mérito. Y cada quien puede decir por qué merece estar ahí, ¿no? Ahora, haciendo un análisis más profundo. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Chandler? Y después, me gustaría que compartieras con nosotros tu perspectiva también en ese sentido del peleador brasileño Charles Oliveira. Mira, Michael Chandler, obviamente me gusta ver primero las cosas positivas. Es un peleador explosivo. Muy buena lucha. Sus manos muy, muy fuertes. Se ha mejorado muchísimo allá en Sanford MMA con Henry Hook. Entonces, por ahí ha tenido la mala fortuna de que lo han tocado. Y si lo han tocado fuerte dentro de otras organizaciones, ese puede ser un detalle que pueda aprovechar Charles Oliveira. Porque por ahí considero que es mucho más técnico Charles Oliveira. Ojo, no digo que sea malo Michael Chandler. Es muy explosivo. Charles Oliveira creo que tiene el arma de que es más técnico. Es más fino con las manos ahora. Obviamente, el arma del jiu-jitsu brasileño también está ahí. Eso lo veo por parte de Michael Chandler. Charles Oliveira, lo he dicho así, es un peleador irregular. Por lo menos anteriormente. Ahorita goza de una racha de victorias impresionante. Pero lo hemos visto perder por varias maneras. Inclusive ser sometido. Inclusive ser noqueado. Puede ser por ahí una vía para Michael Chandler para sorprender a Charles Oliveira. Que es cierto, Michael Chandler es un peleador explosivo. Pero técnicamente, vuelvo a repetirlo, Charles Oliveira tiene con qué. Y ha mejorado al pase de los años. Sí, claro que sí. Y es que desde el 2018 no pierde Charles Oliveira. Y en su última pelea, yo creo que vimos el peleador en el que se ha convertido. Porque a lo largo de su carrera dentro de la UFC, evidentemente, cada peleador evoluciona a un ritmo distinto. En el caso de Oliveira, siempre supimos que trae un juego de piso sensacional. Que no embalde, por eso tiene el récord de sometimientos dentro de la organización. Pero también, algo que quizá desestima a sus rivales, es su buen striking. Y creo que Oliveira, en esta última pelea, lo borró del mapa. Lo desapareció por completo. O sea, fue una actuación tan dominante que, desde mi perspectiva, no sé si compartas esa opinión, es el performance más increíble y más completo que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Yo creo que ya es hora de que los peleadores del peso ligero le respetan también las manos. Y eso pasa muchísimo como cuando un peleador de repis empieza a mejorar, empieza a mejorar. Y a lo mejor los peleadores no se dan cuenta todavía. En este momento, creo que Charles Oliveira tiene el arma del striking acompañado del jiu-jitsu brasileño. Que lo vuelve un peleador más completo y, obviamente, muchísimo más peligroso. Hablemos de otra pelea que también resulta bastante interesante de este evento UFC 262, que es el regreso de Tony, el Kukui Ferguson, que se va a estar enfrentando a Benilda Rush. Un Benilda Rush que trabaja bajo la tutela del Master Rafael Cordero en Kings MMA de Huntington Beach, California. Y que también ha encontrado un momento de madurez en su carrera muy importante. Y el Kukui que necesita, otra vez, regresar a enseñarle, no solamente al público, sino enseñarse a sí mismo, que todavía puede ser considerado como uno de esos contendientes al título. Porque estuvo tan cerca, acarició la gloria, pero finalmente la diosa fortuna no estuvo con él. No, de hecho, llegó a ser hasta campeón interino, venciendo a Kevin Lee en 2017, si no me equivoco. Mira, esta pelea es de las que más me dejan, no sé si dudas, para empezar hay que ver la postura de Tony Ferguson, que viene de dos derrotas, tenía ya la pelea por el campeonato en contra de Javid, se cae el combate, pelea contra Justin Gaethje, Justin Gaethje lo domina, hay que decirlo así. Y después pelea en contra de Chávez Oliveira, lo dominan de nuevo. Y ahora tiene este combate en contra de Benítez Dariusz, que se puede ver como ligero favorito, pero aquí entran las características de Dariusz. Para mí, Benítez Dariusz es uno de los peleadores más infravalorados de la división del peso ligero. Creo que es porque ha tenido algunas derrotas aparatosas contra Edson Barbosa, la rodilla, el knockout en contra de Alexander Hernández, pero de ahí, esa fue su última derrota. Ha venido ligando victoria tras victoria, ha venido Dariusz y por ahí se fue metiendo dentro de la división del peso ligero, de nuevo, la división más complicada, más competitiva dentro de la UFC y lo vemos ahí compitiendo. Y una victoria en contra de Tony Ferguson lo puede poner en altos nombres y en un perfil muy alto dentro de la organización. Tony Ferguson creo que está haciendo lo correcto, creo que está rodeándose de personas diferentes. Empezó a entrar con Freddie Roach, este afamado coach de boxeo. Ahí lo vimos en una foto en redes sociales con George Zampier entrenando. Entonces, quiere cambiar la mentalidad, quiere cambiar de panorama y quiere regresar a ser lo que fue antes. Y es una pelea que me emociona mucho porque ambos vienen con mentalidades diferentes. Sí, y sabes que también yo creo que el Cucuyo está muy consciente de que esa ventana de tiempo que ustedes como peleadores saben que existe ya está muy cerca para él de cerrarse. O sea, si quiere seguirse manteniendo en esa escena por el título, necesita ganarle un conteniente de peso como es el caso de Benil Darouche porque el Cucuy ya no se cuece a primer hervor, ya tiene 37 años y Darouche tiene 32. O sea, obviamente se sigue manteniendo muy bien físicamente el Cucuy porque se cuida mucho, sabe de qué se trata este negocio. Pero sí, o sea, él necesita más la victoria y me parece que va a salir todavía más presionado con mayores exigencias para este combate contra Darouche. Y sí, vuelvo a las redes sociales, estuvo hablando muchísimo acerca de Javi, por ahí hablando de Conor McGregor, hasta que Javi le dijo, hey, la verdad es que tienes que concentrarte en el rival que tienes enfrente porque viene con todo y viene bien duro. Entonces, encárgate de tus asuntos primero, ¿no? Tony Ferguson, como tú lo mencionas, sí. Y más un peleador como él que, a diferencia de, no sé, hay que decirlo así, un Demian Maya que estaba acostumbrado a llevar a sus peleas a ras de lona, ganaba rápidamente por la vía de la sumisión y se iba limpio a su casa. Tony Ferguson no es un peleador como ese. Tony Ferguson es un peleador que le encantan las guerras, le encanta salir cortado, le encanta que lo toquen en el primer asalto para hacer la dancita, recuperarse y después regresar y ganar, ¿no? Entonces, ha sido una carrera muy dura para la que tiene Tony Ferguson. Entonces, es cierto, tiene que aprovechar estos momentos. Mucha gente ya lo da por que va de bajada. Yo no lo creo así, creo que todavía tiene dos, tres peleas que lo pueden recuperar, pero el momento es ahora. Ya es el momento de demostrar que puede regresar. Dentro de esta cartelera también va a estar un duelo entre mujeres que me llama mucho la atención y es el que van a tener Antonina Shevchenko y Andrea Lee. ¿Cómo ves ese pleito? Es un duelo interesante. Antonina Shevchenko, todos los peleadores tienen su propio camino, se cuecen las cosas diferentes, ¿no? Por ahí tuve la derrota en contra de Roxanne Moaferri, tuve la derrota en contra de Christian Shukagan, ya se recuperó, viene de una victoria. Y por otro lado, tenemos a Andrea Lee, que le urge una victoria. Viene de tres derrotas. Venía con algo de nombre, fuera de promociones locales, pero en UFC le ha tocado peleas duras, viene de tres derrotas consecutivas, le urge definitivamente la victoria, pero tiene una rival dura que poco a poco empieza a encontrar su espacio dentro del octágono, como lo es Antonina Shevchenko. Sí, Andrea Lee tenía una racha de siete victorias de manera consecutiva antes de llegar al octágono y se ha tardado en demostrar que pertenece a la élite de las artes marciales mixtas. O sea, y ese es el paso y la transición que a muchos peleadores y a muchas peleadoras les llega a costar, ¿no? O sea, salirse de ese entorno, que en un momento determinado puede ser, sí, presión y toda la mecánica y todo lo que tienes que vivir alrededor del deporte como peleador, pero no se compara en absoluto y nada te prepara para el momento al que llegas a la UFC. Y tú lo sabes, Brandon. O sea, no es lo mismo pelear en una liga de un renombre, más o menos por ahí, bueno, a llegar a lo que es este monstruo porque la semana de la pelea, los eventos previos, ahora quizá se están regresando a la normalidad, todavía no al 100% porque seguimos en pandemia, pero a ti te tocó ese momento en donde, caray, o sea, básicamente te dicen, ok, esto es todo lo que tienes que hacer y hay un itinerario completo que deben de cumplir, hay obligaciones que deben de hacer que quizá antes de llegar a la UFC un peleador no estaba acostumbrado, antes quizá solamente te enfocabas en el entrenamiento y en el momento de llegar a la jaula a pelear. Acá no, o sea, acá esto es extra todo lo que está después de tu entrenamiento y del momento de la pelea. Hay obligaciones que cumplir y no todos pueden adaptarse. Mira, y eso es hablando simplemente de la parte mediática, pero la parte técnica, la experiencia, el nivel de peleadores que enfrentas dentro de la UFC, que es la organización más importante de artes marciales vistas a nivel mundial. Entonces, a Andrea Lee le ha costado, le ha costado estar ahí dentro de la UFC y a Antonio Echepchenko también, pero creo que poco a poco se ha ido acomodando dentro del octavo, creo que cada vez se ve más cómoda y eso puede ser una diferencia en el combate. Obviamente vamos a ver al final qué es lo que sucede, pero puede ser un choque interesante en una pelea de pie. Pues esto será en el marco de UFC 200, próximo 15 de mayo. No se lo pueden perder desde Houston, Texas. El pago por evento lo pueden pedir a través de ESPN Plus en Estados Unidos y, por supuesto, pues estaremos informándoles todo lo que es el acontecer del día a día en nuestras plataformas digitales. Pero antes de despedirnos, Brando Moreno, no me puedo ir sin preguntarte qué se siente que ya tienes fecha, lugar y momento para la revancha e ir por el campeonato contra Davidson Figueredo. No, Troy, estoy bien contento, ¿no? Estoy muy emocionado. La fecha y estar seguro del combate ya lo teníamos desde hace rato, pero se habló muchísimo de dónde iba a ser, al principio a mí me habían dicho que iba a ser Vegas, eso cambió. Ahorita se confirma que va a ser en Glendale, Arizona. Estoy contento porque ya me ha tocado pelear en frente de ese público anteriormente antes de la UFC. Pelé varias veces ahí, entonces creo que es gente que me va a reconocer aún más y eso me emociona muchísimo más, ¿no? Sin duda va a ser una súper pelea como la que nos brindaron el año pasado y recuerden que va a ser el 12 de junio, Glendale, Arizona, UFC 263. El título de Peso Mosca está de por medio y bueno, David Sofiguereido sigue siendo el campeón porque hubo empate en aquella contienda, pero bueno, te llega la oportunidad de ir a buscar la victoria. Digo, está de más preguntarte qué vas a hacer diferente para esta pelea porque tu mente va a salir con el cinturón, pero ¿qué has cambiado de tu preparación que hiciste en aquella primer pelea a lo que vas a estar haciendo para esta revancha? Mira, es que te puedo hablar de muchísimas cosas porque imagínate, creo que vuelvo a lo mismo, sé que lo sé también que fue lo mismo para él, pero hablando en mi persona, hablando personalmente, fueron solamente tres semanas de preparación para pelear por el campeonato de la UFC, o sea, es la oportunidad más grande de tu vida, solo tuve tres semanas para prepararme, fue complicado, pero era una oportunidad que no podía decir que no, que no son, no son cosas que pasen dos veces en la vida, que te bajes del octágono, literalmente, y ya te están diciendo ahí como que mantente activo, mantente en forma, porque puede venirse algo rápido, entonces, ahorita venimos con un plan más específico para Figueredo, la preparación física, queremos mantener un ritmo alto del primero hasta el quinto round si es necesario, y aparte, quiero poner mucha presión ante él, creo que en la primera pelea fui muy precavido, porque venía toda esta mística y todo esto que se hablaba de él, de que pegaba muy duro, de que estaba muy fuerte, entonces, yo estaba muy precavido por eso, ahora que ya sentí su poder, ahora que ya sé lo que él tiene, puedo hacer una estrategia más agresiva en contra de él, intentar poner presión encima de él, porque él lo que tiene es que es un bully, es una peleadora agresiva, es un peleador que te quiere intimidar, que te quiere presionar, te quiere soltar golpes fuertes, pero si le quitas eso, creo que la ventana de oportunidad de hacer daño se vuelve más grande, entonces, por ahí, estamos trabajando para mantener un ritmo alto de combate. Pues la revancha va a ser el próximo 12 de junio, Brandon, y como siempre, ya sabes que te deseamos lo mejor, y ojalá, ojalá, que puedas conquistar tu sueño, ser campeón en este 2021, porque seguramente te vas a esforzar a dejar el 300% dentro del octágono contra Davidson Figueredo. Muchas gracias.